¿Señora? Buenas ¿Quién es usted? ¿Está Federico Santibáñez? Dígale que quiero hablar con él, por favor Señor Federico Santibáñez El señor Federico no vive en esta casa Bueno, pero viene muy a menudo, ¿no? Sí, sí, bueno, pero... Lo voy a esperar No, 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 señora, yo no sé si él venga hoy Entonces le voy a dejar un mensaje, es urgente Está bien, dígamelo, yo se lo daré No, no, no puedo decírselo, es personal Balbina, por favor, tráele lápiz y papel a la señora Enseguida Y por pura curiosidad, ¿de dónde conoce usted al señor Santibáñez? Del pasado Estuvimos muy unidos en el pasado Ah, fueron socios, compañeros de trabajo O... Aquí tiene Papel y la pistasio Solo Federico puede leerlo Es confidencial Creo que vive muy bien Rodeado de lujos y demás Ya le dije que el señor Santibáñez no vive en esta casa Bueno, eso es todo Muchas gracias Hasta luego ¿Ah, sí? ¿Te duele? No, no, no No me doy nada, doctor Yo las veo muy bien Los huesos han soldado perfectamente ¿No hay inflamación? Ricardo, vas perfectamente ¿De verdad lo ve tan bien, doctor? Sí, cuando llegó al hospital Estaba en tan malas condiciones Que la verdad pensé que no se salvaría Ay, pues Gracias a usted Y a Dios que mi hijo se está recuperando Gracias Bueno El paso más importante es hacerle trasplante de córnea Para que vuelva a ser un hombre sano Pues estando paralítico No, no entiendo El concepto de estar sano, doctor Pero si usted lo dice Así es Te soy sincero Al principio no pensábamos que volvieras a caminar Pero la evolución de tus huesos Tus músculos La circulación no ha sido tan buena Que todo vuelva a la normalidad poco a poco Después del trasplante Tenemos que empezar con la terapia de piernas Y todo dependerá de tu disciplina Y de tu esfuerzo No sé, en un año tal vez estarás caminando Con la ayuda de un bastón Con el tiempo caminarás normalmente Ay, mi vida Eso es algo muy bueno Vas a volver a caminar No te alegras, mi vida Bueno, yo pasaré más tarde por aquí Cualquier consulta, Ricardo Regreso al rato para él Gracias, doctor Dios se lo pague Gracias ¿Te das cuenta, mi vida? Todo se va a arreglar Vas a volver a ver Vas a volver a caminar, mi amor ¿Y qué me sirve, mamá? Ay, mi vida Mira Si desistes de tu matrimonio con Verónica Lo demás se va a arreglar solito Yo estoy segura Segura de que tú y Marina Van a volver a ser muy felices, mi vida Porque ustedes se aman, mi vida No, mamá No, no, no es así Marina ya está casada con Federico De hecho, hoy mismo le dije Que volviéramos Que por favor Aunque sea la más mínima esperanza Y no Él no quiere absolutamente nada conmigo Nada conmigo, mamá Ay, mi vida Tomar un poco de sol Pues necesita recuperar color Ay, jamás Jamás me imaginé estar en una silla de ruedas Ay, ya cálmate, hijo Recuerda lo que dijo Valverde Dijo que con la terapia En un año vas a caminar normalmente Pues, y dentro de poco Recuperarás la vista también Profesor, no siga angustiándose Antes lo entendía Por el problema de su hija Pero no puede seguir Con esos ataques de angustia Le hace daño para su recuperación Mira Dentro de un año Vas a caminar bien Ay, dentro de un año Haces la terapia Y quizás te vas a tener que apoyar en un bastón Pero vas a estar mucho mejor Mamá, ¿tú sabes lo que es un año? Así Si te veo dos días Y parece que llevo dos años, mamá ¿Y sabes qué es lo peor? Que uno, uno Nunca piensa que le va a pasar a uno O sea, ¿usted se acuerda cómo llegó al hospital? ¿Cómo ingresó? Era un caso crítico Difícilmente se salvan Mire, ¿y usted cómo está? Ajá Debe de él Debe dar gracias Adiós y Buenas Hola, mi vida Hola, mi vida Hola, mi vida Perdón Lo dejo Lo dejo con su familia Hola, mi amor ¿Cómo está? ¿Cómo sigue todo, Ricardo? ¿Cómo está, mi rey? Bueno Pues ¿Cómo me ven? Muy bien, ¿no? Estoy increíble No podría estar mejor Bueno, ustedes Ya saliste de la cama Que es un avance, ¿no? Bueno, tío, tienes que ser fuerte No te puedes detener por esto Es una desgracia, pero La vamos a superar juntos Pero estamos aquí Yo sé que tú puedes hacer eso y mucho más Yo no soy tan fuerte como ustedes creen Fíjense Ya no cuento con Marina Ella ya dejó el trabajo aquí en el hospital Y No la voy a poder ver más Y eso me tiene Me tiene triste Muy triste La perdí para siempre ¿Por qué dices que te hizo tanto daño? No quiero hablar de él ahorita Está bien, no entiendo Aunque creo que Nos conocemos desde hace muy poco tiempo Pero Vivimos juntas Y creo que la amistad debe de ser importante Y no debemos de tener confianza Debemos de acompañarnos Y apoyarnos Yo quiero ser tu amiga Y también te quiero ayudar, ¿quieres? Muchas gracias, mi amor Te lo agradezco Pero yo ahorita solo puedo pensar en la venganza Tengo que destruirle la vida A ese canalla Así como él me la destruyó a mí Constátelo usted mismo Dale al señor la nota que te dieron Aquí tiene Gracias ¿Quién más trajo esto? Una mujer Que vino a verlo Te lo dije, pastora Ese hombre Está ocultando algo Mira, yo ya sabía que Chuy era inocente Bueno, ¿y tú cómo te sientes ahora? Después de haber dudado tanto de tu hijo Bueno, pues sí, la verdad me da mucha pena con él Y no me reprochó nada Se fue muy indiferente Porque dice que no le importa lo que piensen de él ¿Y qué piensa hacer el profesor con la chamaca esta? Pues ahora dice que quiere meterlo a un internado Uf, pobre internado Tenería que tenga una escuela de monjas Para que la ponga bien derechito Y que el único hombre que vea De ahora en adelante es un sacerdote Ay, yo no sé si eso sea lo mejor para ella, ¿no? Son las muchachas que actúan así Pues quizá no sea inteligente en cerrarla No, yo creo que lo que ella necesita pues es cariño Como no tuvo una madre Ay, pobrecita Ándale, ándale, ándale Ella quiere ser su mamá Ay, no lo tomes a broma, Blanca Estamos hablando de algo serio Pues sí, estamos hablando de Silvita Quien se debe imaginar que esa muchachita con su carita Y yo no fue tan bonita ella Y tan dulcecita Estuviera tan podrida por dentro Uy, ¿y la tal María qué? No, pues, Latas la llevó a comer una nieve Porque estaba muy triste Pero, ¿qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Es que extraña su tierra? Es que Chuy, por eso que no le hace caso No platica con ella, no es su amigo Esa muchacha se está enamorando de Chuy Blanca, tú siempre estás pensando cosas malas de la gente María vino a estudiar para ir a la universidad Ay, ¿cómo crees? Oye, ¿cómo arde ese chile y esa cebolla? ¡Qué bruto! Está fuertísimo Va a quedar una salsa deliciosa Esa chamaca no sabe ni hablar, Lupe ¿Cómo crees que va a ir a la universidad? Yo pongo las manos en el fuego Que esa muchacha no tiene ni la primaria ¿Qué no oyes cómo hablar? Ay, además Es más cómodo encontrarse un chamaco aquí Para casarse con él Que pones estudiar tanto ¿O no? Aguas, Lupe Mucho ojo Ya, ya, ya Esa muchacha vino a superarse Y yo no creo que quiera enredarse con amores imposibles Ay, mis hijos Marina está dormida, pero si es urgente yo la despierto No, no, no Mejor regreso Hola, Trenita, ¿cómo estás? Hola Pastorita, ¿por qué no le preparas un cafecito como a él le gusta? Claro que sí Siéntate Bueno Pues la cosa está así Ajá Quiero hablar contigo sobre Ricardo Mira, la verdad es que lo veo Pues muy deprimido Sin ánimos de hacer nada Tiene una indiferencia Que no le ayuda para nada en su recuperación Yo lo sé Pero ya lo traté de ayudar Y no se deja ayudar No puedo hacer nada más, Elías Sin ánimos de hacer nada en su recuperación